¿Cómo se puede mostrar desde el Grupo Popular nuestro pesar? Porque el primer pleno, que debería haber sido un pleno de organización para establecer las reglas de juego para todos, para el Gobierno y para la oposición durante estos cuatro años, pues haya comenzado así. Y lamentablemente tenemos que decir que ha sido por la incapacidad del alcalde de establecer nexos de unión con la oposición a través del diálogo. El pleno no se ha producido y nosotros ya se lo dijimos en la reunión que hemos podido mantener con él después de 25 días, 24 días y desde luego hoy se ha plasmado en lo que es el plenario. También estamos mostrando nuestra preocupación y nuestro rechazo absoluto a las declaraciones que el propio alcalde hace por otros medios de comunicación, por vosotros mismos y también por los medios de Twitter o por el Facebook, en donde casi ha llegado a acusar a la oposición de estar hablando de dinero y de estar hablando de querer cobrar 1.500 euros por asistir a un pleno una vez al mes. A nosotros eso nos ha enfadado bastante y además no entendemos que ese sea el criterio. En ningún momento se ha hablado con el alcalde de cuestiones monetarias y se ha hablado de formas. Se le ha dicho que si no son las formas y que tiene que negociar con todos que el pleno está así constituido, nosotros hemos asumido nuestro papel de oposición, pero él tiene que asumir su papel de alcalde en minoría y por lo tanto tiene que llegar a acuerdos. Rechazamos de plano las desafortunadas intervenciones del alcalde en los medios de comunicación y sobre todo le pedimos que explique algo fundamental. ¿Por qué si un portavoz o un concejal de la oposición del Ayuntamiento de Cádiz no tiene que cobrar? ¿Por qué su compañera en el Parlamento andaluz, la señora Teresa, puede embolsarse de costes que le cuestan a los andaluces más de 80.000 euros al año? Lo pueden ustedes comprobar en la web de la Junta de Andalucía. Casi 80.000 euros al año, teóricamente, como diría el alcalde de esta ciudad, por asistir a un pleno o dos plenos al mes en el Parlamento andaluz. Pero por la misma razón le pedimos al alcalde que explique por qué él va a cobrar 60.000 euros, casi 4.000 euros al mes en diputación, por ser un portavoz de la oposición en la diputación. También va a ir una vez al mes a un pleno a cobrar 60.000 euros al año. Desde luego nosotros no entraríamos jamás en este tipo de disquisiciones. Entendemos que las retribuciones que tenga cada Administración son las coherentes y se han puesto de acuerdo en común entre los distintos partidos, cosa que no ha pasado en este ayuntamiento. Desde luego le decimos al alcalde que si vamos a entrar en ese tipo de descalificaciones, empieza a explicar sus, evidentemente, contrariedades. Y en este caso nos acusa o nos quiere acusar a la oposición de vetar a este pleno por una cuestión monetaria, pero no está diciéndole a la opinión pública lo que él y su compañera les va a costar a los gaditanos y a los andaluces. Y no está diciendo que él sí asume que como portavoz de una oposición en diputación puede cobrar y puede cobrar, como ustedes comprenderán, mucho dinero. Volvemos a citar al alcalde para que nos reúna, para que dialogue y para que entre todos seamos capaces de poner las reglas de juego que necesitamos todos para estos cuatro años. Desde luego no estamos en absoluto de acuerdo en que este pleno de organización tan importante para todos se haga desde la imposición y de una forma dictatorial. Creemos que ese no es el camino. Nosotros en estos días hemos dicho que no son las maneras a la hora de encarar la elaboración y la confección de un pleno de organización la que ha mantenido el alcalde de la ciudad de Cádiz, el señor José María González, entendiendo que no dispone de esa mayoría que le posibilitaría sacar cualquier iniciativa sin necesidad, aunque las normas de la convivencia y del juego democrático así lo indiquen, sin necesidad de llegar a ningún tipo de entendimiento. Nosotros ya le manifestamos en persona y hemos manifestado a través de los medios de comunicación que nos hemos sentido agredidos desde el punto de vista que no ha mantenido la más mínima cortesía a la hora de presentar no solo el desarrollo de este pleno, sino sobre todo de lo hablado y tratado en la reunión que mantuvimos con él el pasado martes. Y digo esto porque hasta en cinco ocasiones le tuve que decir a José María González que el Partido Socialista encaraba este pleno no desde un problema en el fondo de las cuestiones, sino principalmente y exclusivamente desde el punto de vista de las formas de cómo estaba gestionando este proceso. Si el Partido Socialista hubiera querido, hoy hubiera evidenciado eso que está tratando de insinuar el señor José María González y es que le estamos imposibilitando el desarrollo normal y el funcionamiento del Ayuntamiento de Cádiz. El Partido Socialista, y así lo tiene que entender José María González y lo tienen que entender los ciudadanos, pidiendo la retirada de los puntos, lo que está propiciando es un debate, un debate que no ha sido capaz el alcalde de esta ciudad de Cádiz de liderar. El Partido Socialista en estos momentos, y una vez que se debe de producir, y esperemos que así lo entienda también José María González, un debate de verdad de cómo organizar el Pleno del Ayuntamiento, el Partido Socialista os traslada una iniciativa para la conformación, para la formación del Ayuntamiento de Cádiz. Se la vamos a hacer llegar a todos y a cada uno de los portavoces representados en el seno del Ayuntamiento de Cádiz y el Partido Socialista va a entrar en un diálogo con todos y cada una de las formaciones. Si el alcalde de la ciudad de Cádiz no está capacitado para entrar a plantear un modelo organizativo del Ayuntamiento de Cádiz, el Partido Socialista lo presenta en estos momentos y está dispuesto a plantear un debate con todas y cada una de las formaciones políticas representadas. La propuesta que ha traído la formación que gobierna actualmente el Ayuntamiento está hablando por primera vez la historia de traer técnicos para ponerlos como asesores en determinadas áreas, fundamentalmente la económica, de este Ayuntamiento. A nosotros nos parece, y por eso hemos suprimido esos dos puestos en estas propuestas, nos parece que es despreciar y ningunear la labor de los funcionarios públicos, de los trabajadores públicos de esta casa. Lo único que serán otros los que tendrán que demostrar si están capacitados para gobernar esta ciudad o, por el contrario, den la razón a aquellos que piensan que no están capacitados. Hemos considerado que empezar el mandato, empezar la legislatura con un enfrentamiento no era bueno y no era sano para la democracia interna del Ayuntamiento. Porque esta debe ser la legislatura del diálogo y la legislatura del consenso y empezar, por tanto, con un desencuentro en lo que hace a los puntos de organización, que es precisamente lo que va a determinar el funcionamiento del Pleno en todo el mandato, pues no era bueno. Por esa razón, hemos votado favorablemente a la retirada de los puntos del orden del día como han pedido los otros dos grupos de la oposición. En términos generales, en cuanto a la filosofía planteada por el equipo de gobierno de que haya un criterio de austeridad en el gasto y un criterio de máxima participación posible de los grupos políticos en todos los organismos municipales y organismos autónomos, en eso estamos conformes, estamos de acuerdo. Creemos que es un buen criterio filosófico para ordenar la legislatura, sin perjuicio de que una vez que estudiemos o que hemos estudiado los puntos podamos discrepar en algunas de las propuestas concretas que realiza el equipo de gobierno porque consideramos que se puede mejorar el planteamiento que ellos hacen. Pero si la filosofía nos gusta, no nos han gustado, sin embargo, las formas y por esa razón hemos votado favorablemente a la retirada de los puntos.